Ya no hay duda que, como dice la líder opositora María Corina Machado, Venezuela se ha convertido en una causa global. Todos están empecinados en dar de baja del poder al tirano Nicolás Maduro, y uno de esos son los Estados Unidos de América. Pero no por parte de Joe Biden o la candidata presidencial Kamala Harris, sino por parte del candidato presidencial Donald Trump, quien no solo quiere limpiar el país tras el fallido gobierno de Biden, sino también limpiar a Venezuela borrando del mapa Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y demás cabezas y cómplices de toda esta dictadura, porque ya no solo le están haciendo daño a su país, sino directamente a los Estados Unidos ante el enorme éxodo de millones de venezolanos que buscan nuevas oportunidades en territorio norteamericano. Pero también está más que claro que muchos solo llegan a los Estados Unidos para delinquir, situación que se ha registrado en más de una ocasión durante este último gobierno. Tal es el caso de grupos al margen de la ley muy peligrosos como lo es el tren de Aragua, que el mismo Donald Trump asegura que fueron enviados por el mismo Nicolás Maduro a suelo estadounidense para sembrar el terror en los diferentes estados, algo que él promete acabar una vez reciba todo el voto de confianza por parte de todos los estadounidenses en las próximas elecciones. Acerca de esto, Donald Trump aseguró lo siguiente. Conmigo los inmigrantes venían de manera legal y el sistema funcionaba bien. Que vengan de manera legal y que no liberen criminales, traficantes y revolucionarios. La población carcelaria en el mundo está bajando porque los mandan a Estados Unidos o porque vacían las cárceles de Venezuela para que vengan aquí. Queremos que llegue gente, pero no criminales. Los demócratas no saben de crecimiento económico. Vamos a atraer empresas y acabar con el abuso y el desperdicio. Ante esto también habló Mario Díaz Ballard, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quien aseguró que una vez Donald Trump se alce nuevamente como presidente de los Estados Unidos, que es lo más seguro, la paz llegará a suelo norteamericano, pero también a Venezuela, porque el régimen dictatorial no tendrá ni una sola oportunidad ante lo que es la ofensiva, que ya les ha prometido Trump a varios dirigentes del mundo para poder acabar con la dictadura en Venezuela, así como se lo confesó días atrás al exmandatario colombiano Juan Manuel Santos. ¿Por qué esta administración consistentemente le sigue dando concesiones tras concesión al régimen de Maduro? ¿Y por qué no incrementa la presión en vez de darle concesiones? Esto ha sido desde el primer día, incluyendo después de las elecciones robadas, cuando hasta el mismo el secretario Blinken, toda la administración de Biden ha dicho que la elección fue robada. ¿Qué es lo que, cuál es la, la, qué hace esta administración cuando eso sucede? Le quita las sanciones al petróleo para Maduro, de Maduro. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer Maduro para que esta administración tiene reacciones apoyando al pueblo y no al régimen? Y por eso las elecciones presidenciales de esta en tres semanas son tan importantes para este, para este, para nuestra nación, para los Estados Unidos, pero también particularmente para nuestro hemisferio. Y cuando estaba el presidente Trump ahí, a pesar de que a uno no le gustan las cosas que él decía, fue el mejor aliado de la causa de libertad de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, que hemos tenido en la Casa Blanca, y sé lo que él quiera hacer, si es presidente otra vez. Yo estoy convencido que estas dictaduras en este hemisferio no sobreviven otros cuatro años de Trump. Pero si sale el cabrón a Harris, ella lo ha dicho, va a mantener la misma política, que ha sido la política de ayudar, de darle concesiones y financiar al régimen de Maduro, igual que el régimen en La Habana y el régimen en Nicaragua. Y ha sido tanto el poder y la confianza que ha mostrado Trump durante su campaña presidencial que hasta muchos demócratas y demás personal que en su primera vez no estaban de acuerdo con Donald Trump, en esta ocasión decidieron darle esa confianza y votarán por él, porque ya se dieron cuenta que la administración de Biden y Kamala ha sido un verdadero desastre por temas de costo de vida en el país, y también ante la ola de inmigrantes que a diario se ve cómo llegan al país porque el gobierno les ha prometido ayudas, muchas más que las que le ha brindado a los ciudadanos estadounidenses. Mario Díaz-Balart también hizo el balance de cómo poco a poco Trump le va arrancando más territorio y estados importantes en esta carrera presidencial a Kamala Harris. Es interesante esta elección. Tenemos algo que no hemos tenido en el pasado en esta gran nación, que es, tenemos un presidente que fue presidente cuatro años, o sea, podemos ver cómo estaba nuestra situación personal de nuestras familias, nuestros negocios, nuestra economía, el mundo hace cuatro años y la situación en los últimos cuatro años, ¿no? Y eso es algo que no usualmente existe. Entonces, cuando uno escucha que dice, no, que si el presidente Trump sale electo va a hacer todas estas cosas horrorosas, horrorosas, pero señorito, fue presidente cuatro años, ¿qué es lo que hizo? O sea, esto no es teoría. Y, igual que Harris, ha sido vicepresidente por los últimos cuatro años. Y ella ha dicho públicamente, reiteradamente, que no cambiaría nada de la política de los últimos cuatro años. Eso lo reiteró hace poco en la televisión de los Estados Unidos. Entonces, esta es la pregunta. La situación de los que están viendo este programa, ¿está mejor ahora o estuvo mejor durante los cuatro años de Trump? ¿La situación en nuestro hemisferio y en nuestro mundo estaba más segura antes o está más segura ahora? ¿El costo de vida, el precio de la gasolina, de la comida, de los bienes, del seguro, de la electricidad, de la energía, ¿está más baja ahora o estaba más baja durante los cuatro años del presidente Trump? Entonces, la pregunta es muy sencilla. Si uno cree que la situación de este país y del mundo está mucho mejor ahora, o está un poquitico mejor, o por lo menos igual que durante los otros cuatro años de Trump, entonces uno debe votar por la vicepresidenta Harris. Pero, si uno cree que el costo de vida ha subido, que el precio de la comida es inaceptable, que el precio del seguro, de la gasolina, de la electricidad, y que el mundo está en una situación mucho menos segura que cuando estaba Trump, entonces la decisión es muy fácil. Y yo creo que esa pregunta se la está haciendo el electorado, y por eso estamos viendo que grupos o lugares del país que tradicionalmente han sido muy demócratas, están diciendo, wow, yo soy demócrata, pero es que la situación es incosteable, yo no puedo seguir pagando por esta política que ha sido muy destructiva para los Estados Unidos, y sabemos, a pesar de la retórica, lo que va a hacer el presidente Trump, porque ya lo hizo cuando fue presidente hace solamente cuatro años. Donald Trump sí es un presidente que no se anda con juegos cuando la situación es demasiado seria como la dictadura en Venezuela, y toda la crisis que esto ha desencadenado a lo largo y ancho de América Latina. Aquí los únicos que ahora sí están temblando son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, porque ese reinado muy pronto se les va a acabar, y finalmente saldrán del país y tratándose de Trump, seguramente esto ya no será las buenas, porque ya se le dio muchas oportunidades a Maduro de soltar el poder, que ya no queda de otra que caer derrotado y acabar con el problema en Venezuela, pero de raíz, y de ahí en adelante solo sea evitar a toda costa una nueva revolución que no les haga vivir nuevamente esta pesadilla de la que ya están cerca de poder despertar. Y a otra que se le acabará el reinado es a Kamala Harris, directa cómplice de este gobierno tan blando de Joe Biden, que ayudó más a los de afuera que a sus propios ciudadanos, y porque disparó por completo todos los precios como los de la canasta básica, la gasolina, salud, entre otros. Por ahora, nosotros nos despedimos, pero como siempre la invitación es a dejar tus reacciones ante esta nueva situación en la caja de comentarios y también suscribirte a nuestro canal oficial y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para que no te pierdas ni una sola noticia y te mantengas actualizado acerca de toda la situación política y humanitaria en los Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo.